En el trabajo de hoy vamos a reciclar una bandeja de cartón. Esta la he conseguido en un supermercado que era donde tenían puesto una serie de dulces o pastelitos y estaba vacía así que la pedí y me la dieron. También vamos a necesitar unas bolsas de papel. Vamos a desmontar la bolsa de papel y la vamos a romper en trocitos. Vais a cortar unos pedacitos del tamaño del que veis en la imagen. Si no tenéis bolsa de papel no pasa nada. Podéis utilizar algún catálogo, papel de periódico o cualquier papel para reciclar que tengáis. Ya tengo recortada la bolsa de papel y ahora voy a mezclar cola blanca y agua a un 50% y con esta mezcla voy a ir poniendo los papelitos sobre la bandeja. Sobre todo voy a reforzar las uniones y las esquinas de la bandeja de cartón. La técnica de cubrir con papel y cola blanca con un poquito de agua los trabajos, las piezas para darle más rigidez y fortaleza se llama carta pesta. Así que estamos haciendo carta pesta en nuestra bandeja de cartón. Una vez seca la bandeja vamos a pintar los laterales y la parte de detrás con pintura a la tiza en color azul. El fondo de la bandeja lo vamos a dejar para pintarlo de color blanco. Una vez pintados los laterales vamos con el fondo de la bandeja que lo vamos a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Ya se ha sacado la pintura a la tiza y ahora vamos a utilizar cera perlada. Con un pincel de cerdas duras voy aplicando la cera perlada en la zona donde pusimos la pintura azul. Si no tenéis cera perlada podéis utilizar pintura de color plata o pintura a color blanco nacarado y hacer la técnica del pincel seco. La diferencia es que la cera aporta brillo y lustre a la pintura a la tiza que es mate. Y la pintura acrílica y la técnica del pincel seco simplemente le aporta la pintura, el brillo que tenga la pintura. No le aporta el lustre de la cera. Para decorar vamos a utilizar esta lámina de hortensias de papel soft o papel japonés de mi segunda colección. Como veis es un papel muy finito pero a la vez muy resistente que es muy fácil de poner. Os dejaré el enlace como siempre a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando cada una de las flores por separado. Como veis voy humedeciendo el trazo por donde quiero ir rompiendo el papel y por ahí lo voy a ir recortando. Ya tenemos el papel recortado y ahora lo vamos a pegar en el fondo de la bandeja. Aplicamos el pegamento como veis con una paletina, un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo y vamos aplicando el pegamento hacia afuera. Aunque yo os digo, este papel es muy fácil de trabajar, mucho más fácil que la servilleta. No se rompe y no se arruga así que este papel lo puede pegar hasta un niño pequeño. Simplemente pinceladas largas cargadas de pegamento y nada más. El papel casi no hay ni que tocarlo. Voy a colocar también un par de mariposas para decorar estos laterales y quedará ya perfecta. Ahora esperamos que se seque el decoupage. Con tinta en spray en color petróleo, que es un color más o menos al que tiene el borde de la bandeja, voy a hacer unas pequeñas salpicaduras en la parte blanca de la bandeja. No quiero utilizar el spray ya que si no me va a quedar mucha tinta y yo lo que quiero son pequeñas salpicaduras. Así que mojo el pincel y voy dando pequeños golpecitos para que solamente me salgan unos puntitos de tinta. Como ya os digo, no quiero utilizar el spray porque me saldría una explosión de tinta que no es el resultado que quiero obtener. Así que pequeñas salpicaduras así. Simplemente golpeando el pincel. Lo mojas en la tinta y vas golpeando dándole golpecitos y así vamos a ir manchando la bandeja. Una vez seca la tinta, aplicaremos una capa de barniz para sellar todo el trabajo. Por cierto, ¿aún no me sigues por las redes sociales como TikTok e Instagram? Pues búscame y sígueme ya que ahí publico vídeos diferentes a los que veis aquí en YouTube. Así que ya sabes, búscame y sígueme en las otras redes sociales. Y ya se ha secado el barniz, así que ahora vamos a darle un último toque. Le voy a poner esta cuerda en el borde. Ya sabéis que yo siempre soy de darle un último toque a los trabajos. Como una cuerdecita, un lacito, alguna flor. Pero esto es opcional, siempre lo digo. Si a ti te gusta el trabajo y crees que ya está terminado, no le pongas la cuerdecita. Para mí es que creo que el borde lo está pidiendo. Que pide una cuerdecita, un encaje o algo así. Le voy a dar varias vueltas con la cuerda y la voy a ir asegurando con la silicona caliente. También le voy a rematar en cada una de las esquinas con estas rositas. Las voy a pegar con silicona caliente. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la casita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!